El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó a CPC Noticias que debido a que hay mucha incertidumbre sobre la pandemia de COVID-19, es muy difícil pronosticar una fecha exacta del regreso a clases en el estado. Sin embargo, se estará garantizando que el ciclo escolar 2019-2020 no se pierda y se pueda seguir con un proceso de aprendizaje desde casa. Determinar si es el 17, si es el 30 de mayo, cuando ya nos aproximamos al regreso a las aulas, pues depende mucho de cómo se comporte la enfermedad y esa parte es la que es difícil de pronosticar. Lo importante me parece es darle certeza a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, de que los estudios, el curso que han llevado hasta el día de hoy es efectivo. Recordemos que para las personas que están en un programa anual ya habían cursado dos terceras partes del programa prácticamente. Indicó que hay evidencias de los registros de calificaciones y de los avances que están presentando los alumnos, por lo que el ciclo escolar se va a acreditar. Recordó que este próximo 20 de abril se termina el periodo vacacional y volverán los alumnos de educación básica al estudio en línea y ahora con nuevas estrategias con contenidos en televisión abierta. Flores Miramontes reiteró que reanudar las clases en este ciclo escolar tiene un panorama complicado, pero el maestro podrá concluir las evaluaciones de lo que el alumno estuvo trabajando en casa, por lo que se recomienda hacer portafolios de evidencia, determinar una calificación y cerrar el año. Y si se mantienen las clases en línea, se tienen los avances tanto de estudiantes de escuelas públicas y privadas, se tienen los consejos para determinar cómo recolectar la información de este periodo en casa y determinar una calificación adicional a las que ya tenían de avance del curso. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.